Música Yo recuerdo esta zona, Andrés, porque tenía un compañero en Barrio Marina Acá, sí Entonces venía para acá y en aquellos años, años 73, 74 A mí me habían concentrado en Marina trabajando Era toda una historia, era maestra cueto, pero no se podía llegar porque se interrumpía con el Gork y todo Y venían colectivos que iban al Barrio Santa Rosa, ¿no es cierto? y a Barrio Marina Barrio San Juan Barrio San Juan acá, de este lado También, este, mucha fama el Barrio San Juan En su momento decías, ir al Barrio San Juan como que ibas a las puertas del Averno Y eso es el desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Sí, por lo general suele pasar eso, decir que lo pobre es malo Pero, este, son barrios obreros, barrios laburantes Es más, fijate vos, en el proyecto Génesis, cuando se hace la división del partido En la discusión política de la división, estaba si Barrio Marina y Barrio San Juan Iban a pertenecer a Ituzangón, ¿no? De acuerdo al corazoncito político que tenía, ¿no? Y bueno, se terminó quedando morongo en ese barrio Sí, políticamente hablando, distritalmente hablando, sí Humanamente la gente del Barrio San Juan, Barrio Seré, todos estos lados Sigue diciendo Ituzangón Pero seguro, seguro Es decir, la cuestión de la pertenencia territorial Tiene que ver con el sentimiento y la vivencia de todos los días de la gente Ahora, imaginate lo que estamos enfocando en esta esquina, en el triángulo, ¿no? La cámara está girando Se va a perder Sigue girando Y se va a perder Sin dejar ni siquiera un centímetro sin comercio ¿Y qué pasa? No se habla mucho del comercio del sur, ¿qué pasa? Y el comercio del sur Yo un poco te lo decía al principio de la nota Que el sur, si bien ha sido el casco histórico Ha sido poco desarrollado y poco favorecido Por la ausencia, a mi criterio, y con humildad te digo De una planificación estratégica de desarrollo local Digo, es decir, cuando Si a mí me han enseñado En lo que tiene que ver la gestión pública Primero saber con qué herramientas contás, qué podés hacer Y qué planificás para el desarrollo de los distintos sectores En este sentido, el sur ha sido siempre un poco dejado de lado Si vos te das cuenta, las dependencias oficiales Las actividades importantes, todas están del lado norte Consecuencia directa La pagan los comerciantes Los centros comerciales Nunca fueron los más poderosos en el sur ¿Te acordás la apertura del andén este? Cuando Cuando TVA cerró el andén Este del tren Se murió el centro comercial del sur Bueno, también después con otras pueblas Se terminó abriendo Pero No ha habido políticas oficiales Destinadas a desarrollar la economía del sur Y esa es una deuda pendiente Que, bueno Que habrá que resolver en tiempo y forma ¿Sabés qué? Te voy a invitar Ahora, mientras hacemos recorrida en el lado sur A ver un bloque De gente que trabaja con la cultura Ah, sensacional Los amigos de Cairon Music Y después volvemos Me gustaría también Andar por esos límites Donde una vereda es Moroni Y la otra es Itusa Sí, te invito Ya paseamos por ahí Dale Dale, cómo no, sí No, sí No, sí